Música Señoras y señores, les presento el futuro de nuestra tierra. Les presento a Panambi. Panambi significa mariposa en guaraní. Las mariposas siempre nos han gustado por el tema del colorido, de las formas. Son muy femeninas. La verdad es que nuestros diseños siempre son diseños con mucho colorido, con líneas muy sencillas, muy rectas, pero siempre con un toque como especial. Lo de Starlight ha sido un evento que nos ha venido fenomenal, que además creo que fue una pasadela que quedó muy bonito. Y Antonio Banderas nos ayudó muchísimo. Yo creo que tienen muchas cosas que deciros a vosotros y a mucha gente que va a utilizar sus vestidos en el futuro. Y la verdad es que fue un bombazo. En muy poco tiempo conseguimos tener mucho éxito, gracias también a famosas y a modelos como fueron Eugenia Silva, que nos la encontramos en Marbella. Le enseñamos los bolsos de latón que nosotras vendíamos. Le encantaron y lo sacó en la gala Starlight. Gala que dos años más tarde nos habíamos desfilado. Angie y yo la verdad es que siempre hemos vivido este mundo muy de cerca. Mi abuelo fundó el caballo y siempre habíamos estado con mi madre en la tienda, habíamos ido a la fábrica, habíamos visto cómo se hacían los diseños y siempre nos había encantado. La apuesta que hemos tenido por Andalucía, porque al final nosotros somos andaluza y porque creemos que hay que ayudarnos entre unos y otros, y además hay muy buena materia prima aquí, la gente trabaja muy bien y la verdad es que el resultado nos está encantando. Yo ahora mismo no me iría a fuera a producir. Estoy súper contenta de todo lo que hemos conseguido, nunca nos lo hubiéramos imaginado y estamos contentísimas, pero es verdad que nos queda todavía mucho, mucho por mejorar, muchas cosas que al final todavía nos queda mucho que hablar, espero. Gracias. Gracias.